Estos perritos han deambulado por las calles meses y hasta años. Muchos se encuentran temerosos, desprotegidos y hasta desahuciados. Son rescatados y llevados hasta un refugio ubicado en el norte de Bogotá, donde unen esfuerzos para darles una segunda oportunidad. Hay animalitos atropellados, la mayoría están desnutridos. Recogerlos, rehabilitarlos, llevarlos a una clínica. Lo que más nos alegra a nosotros es poder sacarlos de las calles y poderles encontrar una familia. Oportunidad que se denomina Pasantes de Cuatro Patas. Un proyecto en el que las empresas se convierten en refugios temporales y se hacen responsables del bienestar de perritos que han sufrido violencia o que han sido abandonados por sus amos. Son perritos de edad adulta porque son los que menos probabilidad tienen de ser adoptados y están disponibles para adopción. Lo que buscan es que una persona los adopte definitivamente. Estos animalitos, dicen los trabajadores de esta compañía de diseño, los ayudan a combatir el estrés y les proporcionan un ambiente más ameno durante las jornadas laborales. La verdad es muy agradable tenerlos acá en el espacio, en el ambiente. Aporta inmediatamente tranquilidad, también ternura. Actualmente en el programa hay pasantes de cuatro patas que tienen diferentes roles como el constructor, modista, tendero, repostero, farmaceuta y hasta aviador. Y aquí es importante aclarar que los perros no cumplen con estas labores, sino que el sentido de su función es brindar compañía o también se pueden convertir en la imagen de la empresa que los acoge. Es muy bonito que vuelvan a tener esa confianza en los humanos y ver que también hay mucha gente que los quiere. La Fundación Rescátame Bogotá, que a bandera del programa, ha conseguido rescatar a más de 800 animales en los últimos 10 meses. Han esterilizado más de 600 mascotas y han entregado en adopción más de 700 animalitos. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo.